¡Ay ay 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 ay! ¡Puro zapateros, puro zapateros! ¡Así se baila San Juan! ¡Arriba San Juan! ¡Y arriba a los novios! ¡與apatera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rockita de mi vida! Que nada se me debe creer 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 Asma igualita hombre Vamos con carros Asma igualita hombre Que trazo las manos Uy tuyuy que busca su cueva Que ella encontró Uy tuyuy que se ve de ella Que ella se ve de mi amor Y esta la va a ir al novio José Manuel Es dovia José Manuel Cuando la iguanita quiere que el licuano calla misa Cuando la iguanita quiere que el licuano calla misa Se levanta muy temprano a plancharle su camisa Se levanta muy temprano a plancharle su camisa Uy tuyuy que igual a tan fea Que ella se ve de ella Uy tuyuy que igual a tan loca Que ella se ve de la boca Uy tuyuy que se sube a mano Uy tuyuy que ya se subió Uy tuyuy que busca su cueva Que ella encontró Uy tuyuy que se ve de ella Que ella se ve de mi amor Y así lo baila de Lula de Acapulco Barra vieja ¡Liguanos! ¡Liguanos! Cuando la iguanita quiere que el licuano calla misa Cuando la iguanita quiere que el licuano calla misa Se levanta muy temprano a plancharle su camisa Se levanta muy temprano a plancharle su camisa Uy tuyuy que igual a tan fea Como se combina Uy tuyuy que igual a tan loca Que ella se sube a mano Uy tuyuy que se sube a mano Uy tuyuy que se sube a mano Uy tuyuy que no se mueva Uy tuyuy que se ven de ella Uy tuyuy que se ven de ella ¿Dónde están las iguanas? ¿Dónde? No las veo Si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar Si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar En el patio de Tijuana se salen a calentar En el patio de Tijuana se salen a calentar Bueno, tú y 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 tú que se asra a palo Y tú y tú y tú y que ya se asenió Y tú y tú y que busca su prueba Y tú y yo estoy en la pasión Y tú y tú y que se ve en el a Y tú y tú y que ya se asesinó Eso hace meaningful Abre los sistemas coe aunque así minimum nur Waar Valorado o Una prueba en Juana Verde de Liguana, Colorado Vámonos para San Juan y a pasar la temporada Vámonos para San Juan y a pasar la temporada Un Tuyuy que igual a la fea, es como se vea Un Tuyuy que igual a la roca, es como a ver la boca Un Tuyuy que se sienta a palo, es como se vea Un Tuyuy que vuelve a su nueva, es como se vea Un Tuyuy que se reteneca, es como se vea Un Tuyuy que igual a la nombre de Liguana Ya con esta me despido, la iguanita se acabó Ya con esta me despido, la iguanita se acabó Un Tuyuy que igual a la roca, es como no me acabe yo Un Tuyuy que igual a la fea, es como se vea Un Tuyuy que igual a la roca, es como a ver la boca Un Tuyuy que se sube al barro, es como se vea Un Tuyuy que igual a la roca, es como se vea Un Tuyuy que igual a la roca, es como se vea Un Tuyuy que igual a la roca, es como se vea Un Tuyuy que igual a la roca, es como se vea Tamaulipas, Tamaulipas, tierra donde yo nací Yo quisiera que mi canto fuera gloria para ti Tamaulipas, Tamaulipas, Tamaulipas de mi querer Tamaulipas, Tamaulipas, Tamaulipas